Hoy es el Día Mundial de la Neumonía y sus profesionales. En medio de la pandemia, ellos dan nuevos consejos, pero nos dan también las claves para mantener sanos los pulmones. El próximo 12 de noviembre, el Mundo celebra el Día Mundial contra la Neumonía, una enfermedad infecciosa respiratoria que se localiza en el tejido pulmonar y que sigue siendo la principal causa de muerte en niños menores de 5 años. Una enfermedad tan grave que antes de la era de la pandemia seguíamos teniendo en el primer 10 renglones de causa de mortalidad en el mundo la neumonía y es la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo. Estas son provocadas por microorganismos que ingresan por la vía respiratoria hasta llegar a los pulmones alterando la capacidad de transporte de oxígeno. Las más frecuentes son las neumonías bacterianas y virales como la que estamos viviendo por la pandemia. En COVID hemos dicho si tienes síntomas, quedes en casa, llame a la Secretaría de Salud y espere que lo atiendan. Muchos pacientes pueden tener neumonía bacteriana convencional, no generada por COVID y el retraso en el tratamiento aumenta la mortalidad. Es decir, la mejor forma de prevenir ante síntomas respiratorios persistentes es consultar oportunamente al especialista para identificar el tipo de neumonía. Si bien es cierto para la neumonía por COVID se da tratamiento general y en principio lo que hay que hacer es esperar a que la enfermedad pase porque no hay ningún tratamiento específico, para la neumonía bacteriana sí es importantísimo iniciar idealmente en el primer día de infección y en las primeras horas de detección de la infección intrahospitalaria tratamiento antibiótico. Por esto, en el Día Mundial contra la Neumonía, la mejor celebración es la prevención, pues el mayor riesgo en estos momentos de pandemia es no consultar de forma oportuna al médico para que se puedan prescribir los tratamientos.